Me gustaría empezar el programa de hoy con estas imágenes que nos llegan desde Valencia con la intervención pionera en España porque han logrado extirpar un tumor a un bebé de 28 semanas en el Hospital Universitario Politécnico de la FEDE Valencia, que ha conseguido este éxito que ocurre por primera vez en España. Se trataba de un tumor muy poco frecuente y descubierto apenas en la semana número 24 de la gestación todavía durante el periodo fetal. Ese bulto se comportaba de forma agresiva y ponía en peligro tanto la vida del bebé como de la madre. El doctor Alejandro Vázquez, el cirujano pediátrico, fue el encargado de extirpar ese tumor de entre una treintena de profesionales que participaron durante ese seguimiento y tratamiento de la madre y su hija. Un hito médico realizado en nuestro país, concretamente en la comunidad valenciana, por el que ese doctor, el doctor Vázquez, se mostraba muy contento pero humilde sobre los resultados obtenidos a pesar de ser la primera operación realizada en esas condiciones en España. Aseguraba que tienen pacientes muy complejos y que están preparados para cualquier situación, pero no pueden decir que una intervención sea mucho más complicada que otra. Éxito en el Hospital de la FEDE Valencia al excirpar ese tumor a un bebé de 28 semanas. Así que felicidades desde aquí, desde esta casa, a todo ese equipo médico. ¡Suscríbete al canal!